Bienvenidos a tu programa Salud y Bienestar, Iván Calderón, como todas las semanas te dan la más cordial bienvenida para que puedas tú pues aprender más acerca de la prevención en cuanto a salud. Y el día de hoy pues está con nosotros un invitado muy especial también que va a tocar el tema acerca de cómo evitar los accidentes laborales. Lamentablemente en este mes que estamos empezando, ya estamos en febrero, pero más de un mes y tantos días han ocurrido diversos accidentes laborales en nuestro país que han marcado y han inlutado a muchas familias. Y esto es pues la negligencia de las empresas, la falta de entender muy bien acerca de la prevención en la salud, de acudir a estos chequeos preventivos y en fin, todo el tema que conlleva a evitar los accidentes laborales en nuestro país. Un tema muy importante que espero que no te muevas a través de nuestras redes sociales www.andina.pe y a través de todo nuestro Instagram, nuestro Twitter y pues síguenos también en todas las redes sociales. Vamos a la más cordial bienvenida pues Álvaro Macías, quien está con nosotros el día de hoy. Él es gerente general de la empresa MedSolution y también especialista en salud ocupacional. Para conocer más al respecto, bienvenido. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar con nosotros el día de hoy. Y como empezamos el programa, ¿no? Han ocurrido dos sucesos bastante lamentables en nuestro país, ¿no? Que ya sabemos las empresas, para qué mencionarlas, pero dejando en el primer caso a dos jóvenes que recién empiezan a vivir, ¿no? Y lamentablemente pues murieron electrocutados. Y lo más reciente que ha sido también cerca a la playa y también por el mismo episodio, electrocutados. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede con esto, con la salud ocupacional, con este tema? ¿Nos podría informar? Sí, claro que sí. Conversar un poco de este tema también. Primero, permíteme explicar un poquito qué es salud ocupacional para que la gente lo entienda. La salud ocupacional tiene dos aristas importantes. La parte de salud en sí, que es la parte de los chequeos ocupacionales, la vigilancia médica, salud ocupacional de los trabajadores en las empresas y la parte de seguridad industrial. Estas dos aristas van de la mano. La parte industrial lo que hace es asegurarse de que el personal esté bien capacitado en temas de seguridad en general, como actuar en casos de incendios, de sismos, que estén las brigadas de seguridad conformadas en la empresa, etc. Así también como asegurarse de que el trabajador reciba la capacitación adecuada para el cumplimiento de sus funciones específicas. Estamos hablando de que un trabajador sea soldador. Entonces tiene que explicarle exactamente bien cómo hacer su tarea y qué implementos de seguridad lleva el que haga bien su tarea. Cascos, guantes especiales, los lentes de protección, etc. y capacitarlos en el correcto uso de eso. Con toda esa parte desarrollada en lo que es seguridad industrial, tú ya te aseguras que el trabajador va a poder realizar bien sus funciones. Entonces, puntualmente en el caso que tú has mencionado, en los dos casos, estas personas, entiendo yo, no han estado capacitadas ni han tenido tampoco el equipo de seguridad correcto para realizar las tareas que estaban haciendo. Eso sin dejar de lado la negligencia de parte de las empresas. Pero es importante que los trabajadores puedan saber que tienen ellos el derecho y el deber de exigir que mejore sus condiciones de trabajo. Si les mandan a limpiar un equipo y las condiciones no son las mejores, el piso está mojado, no tengo los zapatos de hule, veo un cable suelto, que además entiendo que ha sido un tema recurrente en la empresa, reportarlo, reportarlo a sus superiores. Y si superiores no le hacen caso, tienen un montón de instancias a las cuales recurrir. Pueden denunciarlos de manera anónima, incluso en la Sunafil por una página web. Entonces pueden decir, este local, esta empresa, este empleador tiene tales condiciones. Inmediatamente les cae una fiscalización, que es lo justo. Sí, sí, y es interesante conocer el tema de salud ocupacional, como dijimos al inicio del programa, porque pensamos que solamente son los chequeos preventivos que realizamos cada año, ¿no? Entonces, y que pasamos, bueno, tenemos que cumplir. Pero no es solamente eso, como usted bien lo dice, ¿no? Son dos ramas que van de la mano. Todo un conjunto de acciones. Correcto, correcto. La parte de salud es importante, ¿no? Un empleador, un empresario, tiene la obligación de saber cómo está su trabajador antes del vínculo laboral, que es el examen preocupacional, durante el vínculo laboral, que es el examen periódico, y a su retiro con un examen post-ocupacional. Entonces, eso nos va a poder permitir medir si es que la persona ha obtenido una enfermedad auto-ocupacional haciendo sus funciones. Por ejemplo, la enfermedad auto-ocupacional más común en Perú es hipoacusia por ruido. Es exposición prolongada a una cantidad de decibeles determinados, producto de su trabajo y hace que la persona tenga sordera de uno o de ambos oídos. Eso es una enfermedad ocupacional y esa es la que tiene más alto índice de sinestralidad en Perú. En nuestro Perú. Exacto. Es el que tiene, como se dice, el mayor índice de personas que sufren sordera. Correcto. Sordera. Correcto. Vamos a decirlo así. Y es producto del trabajo que hacen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un estudio, efectivamente un monitoreo de ruido, para ver qué tantos decibeles hay en el ambiente donde la persona se desarrolla y darle los implementos necesarios para minimizar eso. Tapones de oídos, de repente unas orejeras especiales, o algún tipo de tecnología especial que pueda ayudar a... Y ahora lo voy a interrumpir, señor Macías, porque aquí voy a detenerme un poco en ese tema, poniendo de ejemplo, quizás, como en diversos casos, ¿no? Pero, ¿qué sucede si vienen las personas de la misma empresa y dicen no, estamos en el lugar, está en los parámetros normales de decibeles, no hay problemas de este problema de sordera? O sea, pero ese continuo ruido que la persona puede mantener a lo largo de uno, dos, tres años, al final sí puedo ocupar. Entonces, le digo este caso porque a veces, o sea, no puede decir, vaya, pero si me dice el especialista, no, el médico, no hay problema, no va a haber ningún problema, pero si yo estoy trabajando 10 años con ese ruido intermitente, siempre... Es correcto, es correcto. Entonces, ¿qué hacer? Para eso es importante tener un examen preocupacional. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente nos cogen un poco de paño de lágrimas cuando van a la clínica y nos dicen, ah, lo que pasa es que esa enfermedad que yo tengo la cogí en el trabajo. ¿Cómo saber si la cogí en el trabajo si la empresa nunca le hizo un examen antes de entrar al trabajo? Puede ser que el señor ya entró a trabajar con una ligera sordera y se puso un poco más aguda con el trabajo. No lo sabemos. Entonces, es importante que los trabajadores o los empleadores sepan que ellos pueden tocar la puerta y decirle a su empleador, necesito que me hagas un examen preocupacional, por ley me toca. Entonces, ellos lo pueden exigir. ¿Podemos exigir? Por supuesto que sí. Supongamos que la persona tiene... está saludable, tiene, pongamos, un poquito de disminución de la capacidad auditiva, pero nada dramático y los niveles de ruido están aceptables, como tú dices. Para eso es el examen periódico. Hoy día le hacen el examen, imaginemos que entró el 7 de febrero del 2019, le toca su examen anual, se lo hizo hoy día, está estable. El próximo año le vuelven a hacer el examen médico, está bien. Ya el tercer año ven un incremento en su nivel de sordera. Entonces, lo que puede hacer la empresa es reubicar al trabajador en otra área, en otra unidad de negocio, que sus habilidades y sus capacidades le permiten desarrollarse y que no esté expuesto al ruido como lo está expuesto en el trabajo actual. Claro, y esto es comunicando a uno como trabajador, pues, ¿no?, al empleador. Correcto, es el deber del empleador poder hacerlo. Es interesante todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Estamos, pues, con el señor Álvaro Macías, quien es gerente general de la empresa MedSolution y también, pues, especialista en salud ocupacional para aprender más acerca también de nuestros deberes, nuestros derechos y para evitar estos accidentes laborales que uno no quiere lamentarse. Después, ¿no?, tiene que conocer exactamente qué es lo que debe hacer, cuáles son sus derechos y exigir también a la empresa, ¿no?, para que pueda evaluarnos periódicamente, como usted dice. Sí, sí, el trabajador puede acudir, como te digo, a diferentes instancias para poder pedir una fiscalización a la empresa, así que lo que era impertinente y con las bases necesarias para hacerlo. La empresa tiene la obligación de capacitar al trabajador, tanto, como hablamos, en términos generales, de la empresa y de factores de seguridad como un subtrabajo específico. Entonces, está en nuestras manos poder hacerlo. No hay que esperar que el trabajador, el empleador lo brinde, ¿no? Y usted ya dijo que esta es la primera causa de enfermedad ocupacional. ¿Cuáles son las siguientes? ¿Tiene algo? Sí, sí, la mayor incidencia de todos en Lima, porque está concentrada aquí la mayor cantidad de industria, obviamente. La hipoacusia por ruido ocupa el primer nivel, el segundo nivel ocupa las laceraciones o mutilaciones, ¿no?, que alguien pierda un, o se corte, un corte serio por una mala manipulación de equipos, o que pierda un dedo o un miembro, ¿no? Lamentablemente pasa mucho y pasa por desconocimiento de justamente cómo manejar los equipos para los cuales uno está destinado a usar, ¿no? Muchas veces pasa que trabajan su jornada, está perfecto, tienen que hacer mantenimiento al equipo, limpieza, se cortan, pierden un dedo o algo, ¿no? Entonces, es importante que estén capacitados en el correcto uso de los equipos que tienen para hacer sus tareas. Sí. Parece increíble, pero es lo más recurrente. La hipoacusia y las laceraciones. Y, bueno, tocando un poco también a los implementos que debemos utilizar, ¿no? Si es que estamos trabajando en una empresa donde puede haber, o estamos en contacto con alguna fuente eléctrica, ¿no? Donde, como usted dice, tenemos que utilizar las botas, los implementos, los guantes. Es importante que las empresas cuenten, si no en planta, o sea, in-house, con un especialista en la parte médica y un ingeniero en la parte de seguridad industrial, por lo menos con una asesoría de ambas partes, una asesoría, me refiero a una presencia no tan intensiva, no todos los días, sino quizás una vez por semana, pero que los pueda orientar sobre los riesgos que tiene el giro de negocio en el que están y la empresa en sí, la infraestructura en la que están desarrollando. No sé por qué. Te cuento algo muy curioso. Yo no soy médico, yo soy administrador de empresas, así que aprendo un poco la parte médica por lo que escucho. Pero tuvimos el año pasado un caso de un trabajador que presentó hipoacusia por ruido, lo que te digo, que disminuye su capacidad auditiva por exposición constante a ruidos. Pero ese señor es un señor de mantenimiento y de una empresa de administrativos. Entonces, no está expuesto a ruidos importantes, excesivos. ¿Qué es lo que pasa? Que los productos químicos de limpieza emanan unos vapores. Esos vapores también te causan hipoacusia por ruido. No me preguntes la parte química ni técnica de cómo esos vapores te afectan la audición, pero está demostrado que sí lo hace. Entonces, el señor tiene hipoacusia producido por la labor que hace, limpieza. Entonces, una persona de seguridad junto con una persona de medicina puede determinar si es que de repente el uso excesivo de químicos de limpieza pueden provocar esa situación. Y hasta puede provocar también algunas enfermedades pulmonares. Lógico. Sí, como respiratorias importantes. Respiratorias, ¿no? Sí. Nosotros vemos casos... Fibrosis pulmonar. Sí. Increíble. Entonces, es importante analizar todo. Uno dice, no, pero este señor no está expuesto a ruidos. Sí, pero tiene otras causas que pueden catillar o ocasionar una dolencia así, ¿no? Y lo que hay que hacer es reubicar al señor en un área, de repente limpieza un poquito más ligera, que no tenga uso de químicos, por ejemplo, ¿no? Lo importante, entonces, es pasar los chequeos preventivos, señor Macías. Sí. ¿No? Y a veces uno los toma a la ligera, a veces postere, postere... Hasta yo lo he hecho también, ¿ah? Es importante que lo hagan, porque efectivamente puede haber alguna causa ocupacional ahí. Por ejemplo, yo que estoy en la oficina, yo puedo tener un tema ergonómico, porque me siento pésimo en la silla. También. O cruzo mucho la pierna. Entonces, a la larga es otra manera de la espalda. Eso puede ser una causal de enfermedad ocupacional, ¿no? Pueden salirme hernias, puede que después no esté haciendo yo mi labor al 100%. Entonces, hay capacitaciones de ergonomía en las oficinas de cómo desarrollar tu trabajo, de cómo sentarte correctamente. Si eres una persona que hace trabajo manual y carga peso, te enseñan cómo agacharte, recoger el peso. Nosotros nos agachamos con las rodillas estiradas y nos agachamos a recoger. Ahí trabaja la espalda. Pésimo. Tienes que agacharte como cuclillas y lo cargas con las rodillas. Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas que uno da por sentado, que da por aprendidas, porque todavía lo has hecho así, pero no siempre está... No porque siempre lo hayas hecho, quiere decir que esté bien hecho. Entonces, hay correctas formas de hacer las cosas que no siempre son las que hacemos nosotros. Señor Macías, ¿y los peruanos? ¿Qué tan conscientes estamos de la salud ocupacional en nuestro país? Muy bien. En comparación con otros. Nos vamos a poner tristes, entonces, en la conversación. Lamentablemente, a ver, nosotros como empresarios de salud ocupacional estamos contentos porque hay mucho pan por rebanar. Por otro lado, las empresas todavía no están cumpliendo al 100% las normativas de salud ocupacional. Lo que yo quiero dejar también bien en claro es que la salud ocupacional es aplicada a empresas desde un trabajador hasta mil, diez mil trabajadores. No importa la cantidad de trabajadores. Uno como empresario, como empleador debe preocuparse por ese trabajador o por tu grupo de trabajadores. Entonces, igual tienes que hacer todos los estudios y los monitoreos necesarios para que esa persona desarrolle bien sus funciones. Entonces, desconociendo un poco esto como punto de partida, nos falta mucho por hacer. Muchas veces nos llaman a nosotros o nos mandan correos a nuestra central y nos dice, ¿a partir de cuántas personas puedo aplicar la salud ocupacional? ¿O a partir de cuántas personas ha dado el chequeo? No, de una. Mándame a tu trabajador y yo le voy a dar el chequeo. No hay un mínimo. Lo que tú tienes que hacer es preocuparte por todos por igual. Entonces, yo creo que a los empresarios les falta tomar un poco de conciencia al respecto. Muchos están haciendo, nos están llamando cada vez más a raíz de estos accidentes porque se dan cuenta que ellos están incumpliendo de alguna manera la norma y quieren ponerse al día, lo cual es bueno. Pero todavía falta un montón de empresas que no lo están haciendo. Yo tengo una forma de trabajar con mi equipo comercial bastante intensivo de tocar puertas y visitar. Y a veces industrias importantes, por ejemplo, por una puntualidad, es un caso verdadero, la industria de transporte. Público, perdón, pasajeros y carga. Usa buses de transporte intraprovincial y camiones de carga. Ninguna nos recibió el año pasado. Ninguna. Pero tienes que hacer el chequeo a tus sesos. No, es que yo no hago. No, esa es la respuesta de la persona de recursos humanos. Yo no hago. Usa la empresa, ¿no? No existe el yo no hago. Tú tienes que hacerlo porque la ley te obliga a hacer. Porque, exacto, la ley... Te toca hacer esos exámenes. Pero lamentablemente estas leyes no son tan... Ya ves los resultados que tienen. Exacto. Buses que se caen en Pasamayo, incendios en Fiori, ahora lo último que ha pasado. Entonces, no se trata que tú no lo hagas. Tienes que hacerlo porque tienes que cumplir la ley. Sobre todo si tú estás transportando pasajeros, que es lo más... Exacto. Trágico, ¿no? Seres humanos. Entonces, ese es el tipo de empresarios con los cuales nosotros nos damos día a día un portazo. Pero no bajamos las guardias y seguimos insistiendo en la importancia de hacer estos exámenes. Tienes otro tanto de gente que sí cumple. Más que todo por el tipo de industria en la que se desenvuelven. Por ejemplo, productores de alimentos grandes, por no mencionar unas marcas, ¿no? De lácteos o de productos de primera necesidad. Por un tema normativa, también hacen la parte ocupacional, lo hacen normalmente. Manufacturas también lo hacen. Entonces, algunas industrias sí están un poco más ordenadas por la misma naturaleza de la industria. Pero otras tantas que deberían estarlo no lo están. Y como ven que la competencia no lo hacen ellos tampoco. Es un poco limitante que ellos tienen. Señor Macías, ¿qué país entonces está un poquito más a la vanguardia en cuanto a temas...? Nosotros estamos en pañales todavía. Eso es lo que podemos tener claro. Nos falta mucho por normar y por desarrollar. Países más avanzados que nosotros en salud ocupacional, Venezuela, nos lleva bastante. Venezuela, a pesar de todos los problemas... Nos lleva bastante. Sus leyes están mucho más específicas y atacan temas que nosotros todavía los vemos por encima. Colombia, Chile, están bastante avanzados. Nos lleva la delantera. México también. Entonces, si copiamos un montón de cosas, ¿por qué no copiamos lo bueno también? Deberíamos de acercarnos bastante a estas nuevas leyes. Entonces, no ha salido la ley del año pasado. La ley ha salido en el 2011, 2012. Ya tenemos casi 10 años. Ya es momento de marcar una diferencia. Sí, porque vamos avanzando las tecnologías también a pasos acelerados. Y las leyes también tienen que estar de acorde con los tiempos. Es correcto. Es correcto. Y los centros reguladores también hacen un buen trabajo, pero quizás no se dan abasto. Deberían de, no sé si lanzar algún tema de visitas inopinadas a las empresas o visitas sorpresas para poder ver la situación realmente de un montón de industrias. Uno piensa que, no, esta empresa es súper conocida, súper grande, y no hacen. Y no lo sabemos. Entonces, es importante que puedan hacer una labor un poquito más incidiosa en el tema de la fiscalización para ver qué cosas no se están cumpliendo en general. Y que todos, ¿no? Todos nos sumamos a tener una mayor conciencia de la importancia de la salud ocupacional, tanto los empleadores como el empleado, ¿no? Porque hay de ambos lados, ¿no? Si a mi empleado no le interesa, entonces, ¿para qué voy a gastar? Y eso pasa también. Eso pasa también. Hay que ser bien, ponernos a mano en el pecho y decir que también pasa. Nos tocan clientes, empresas, muy cumplidas, muy pegadas a la norma, con su periodicidad de exámenes bien claro todo, pero cuando mandan al trabajador o lo invitan, no viene. Exacto. No te interesa. Es un porcentaje mínimo que existe. Entonces, la empresa dice, ¿para qué voy a seguir enviando si no quiere? En algunos casos tienen que sancionarlos. Eso es increíble. Tienen, lo tienen que amenazar. Si no vas, te pongo memo. Si no vas, te suspendo. Tengo clientes que han hecho eso con sus trabajadores. Y uno, en particular, terminó suspendiendo casi la mitad de la empresa un par de días sin goce de haber porque no fueron. Y es así. O sea, la empresa está haciendo una inversión que no es poca. Para beneficio de los trabajadores, aprovechenlo. Saquen esa cita, vayan a su examen médico, vean qué dolencias tienen, que ustedes sepan, o de repente que no sepan. Ya los años van pasando y van saliendo enfermedades que muchas veces son silenciosas. Puedes tener colesterol alto, puedes tener tendencia a una diabetes, puedes sentarte pésimo como yo y puedes sentarte en principios de una escoliosis y de repente en la columna. Que eso lo vas a ver en un examen médico exhaustivo. Entonces, es importante que vayan. No les cuesta un sol, les cuesta la empresa. Eso es lo último que nos pasa a muchos años. Nosotros que paramos a veces, los periodistas sentados a traer una máquina y en la silla, pues estamos horas y horas escribiendo y a veces... Por ejemplo, es una labor interesante del médico ocupacional que debe tener cada empresa el hacer pausas activas. Pausas activas son ejercicios. La teoría dice que cada hora un trabajador se debe trabajar y hacer unos estiramientos. Para eso cada empresa debe tener un médico ocupacional. El médico no va a estar haciendo las charlas cada hora todos los días, pero una vez al mes o una vez cada dos semanas hace una charla y les enseña ejercicios y uno debe repetirlos en la oficina. Ejercicios de estiramiento del cuello, de la espalda, las extremidades, justamente por lo que tú dices, porque estás sentado seis, ocho horas en la computadora escribiendo y necesitas tener una movilidad en tus miembros. Entonces, es parte del asunto ocupacional. Terminando el programa, vamos a... A todo el equipo de producción, vamos a levantarnos para que hagan ejercicio y se levanten de la silla. Para poder movernos un poco y evitar esta... Escoliosis o temas de economía en general, desde la parte del cuello hasta la espalda baja. Sí, 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 sí. Señor Macías, se nos sacaba el tiempo, pero para reiterar un poco, ¿cómo podemos evitar los accidentes laborales, ocupacionales en la empresa, por favor, y las medidas preventivas que tenemos que realizar? Las cámaras de salud y bienestar están a sus órdenes. Lo primero que el trabajador o el colaborador de las empresas debe saber es que está en su derecho de pedir un examen médico ocupacional. Pueden pedirlo directamente a su superior, si no es a su superior, a recursos humanos, para que le puedan programar una evaluación médica. En caso la empresa haga oídos sordos de este pedido, el trabajador puede acudir a otras instancias, como la Zona Fil, por ejemplo, y pedir que a su empresa informar que no está haciendo exámenes médicos para que lo puedan hacer. Es el derecho de cada colaborador el pedir esa información. ¿Cómo evitar los accidentes o minimizar los accidentes, como mencionabas, Iván? Es capacitarse, capacitarse, pedir nuevamente capacitación en las tareas que uno realiza. Muchas veces, por la premura del tiempo y el día a día, a veces entra el trabajador nuevo y lo sientan ahí mismo a trabajar sin mucha explicación previa. Hay que exigir esa explicación previa. El trabajador debe tener la capacidad de poder leer también. Si no se lo hace su empleador, él debe sentarse, coger un manual de funciones, leer, informarse por internet. Ahora todo está en internet también. Entonces, debe tener la plena seguridad que puede realizar su trabajo sin un menoscabo de su salud. Entonces, tiene la obligación de pedir también a sus superiores una capacitación concreta en eso. Está en nuestras manos. Está en nuestras manos, sí. Porque tenemos internet, Google, para buscar, los jóvenes están... Ahora no hay excusa para no estar informados. Exacto. Tenemos todos los medios para estar informados. Así es que jóvenes, adultos, todos debemos capacitarnos, como dicen, si la empresa quizás tiene alguna deficiencia, nosotros buscar también y poder informarnos acerca de lo que necesitamos. Y tener conciencia de que cada tarea es independiente, es peculiar. No porque hagas una tarea repetitiva, quiere decir que tu tarea carece de importancia. No es que yo me dedique a guardar cajas en el almacén y yo sube escalera, pongo la caja abajo. Cojo otra caja, sube escalera, lo hago todo el día por poner una tarea súper repetitiva. Está bien que lo hagas. Tienes que saber cómo encargar la caja, cómo subir la escalera, si tienes que tener algún arnés de seguridad, etc. O sea, no por simple que parezca la tarea, la parte previa de la formación va a ser simple. Para todo tipo de tareas hay una explicación, hay un porqué y hay que pedirla. Como lo que ocurrió, ya para finalizar, lo que ocurrió, no sé si usted vio las imágenes en Rusia, si no me equivoco, de unos operarios que estaban demoliendo un estadio y lamentablemente uno falleció frente a un tema. Y por los arnés, ¿no? ¿Por qué bajó de la cápsula que tenían? ¿No? Es algo que... Si uno ve que hay unas ciertas pautas o unas directrices que hacer y a uno le parecen absurdas, tontas o problemáticas, yo les aconsejo, háganlo. Porque algún especialista ha pensado en eso, ha visto las razones para las cuales tienen que hacerse, y lo ha dicho, se tiene que hacer de esa manera, A, B, C, D. Háganlo. Porque ustedes del paso A se saltan al D, y en el paso B, C puede estar la parte que se ponga en el casco o el arnés y se caen o les cae un ladrillo en la cabeza. Y puede ocurrir el accidente. Entonces, háganlo, por más repetitivo y tedioso que sea, por algo están hechas las normas. Muchas gracias, señor Macías, por estar en nuestro programa Salud y Bienestar, y por informarnos acerca del tema de cómo evitar los accidentes laborales y también conocer más acerca de lo que debemos informarnos de nuestros derechos, de nuestros deberes, para poder gozar de una buena salud, que es lo que queremos. Muchas gracias a usted por estar. En cualquier otro momento también esperemos poder tenerlo en el programa hablando más acerca de este tema para concientizar, por favor, a todos, tanto empleadores como empleados, para poder conocer y gozar de una salud, de nuestro trabajo, que es lo que queremos. Bien, Iván Calderón se despide por el día de hoy. Ya sabes, cuídate mucho a regalar siempre una sonrisa a la vida que nada nos cuesta y a disfrutar siempre en familia, que es lo más importante. Muchas gracias. Síguenos otra vez en nuestras redes sociales, porque siempre estamos con lo último en el acontecer tanto nacional como internacional. Gracias. Gracias.